Gracias. 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 Al pentecortometrando por su apoyo. A todo mi equipo. ...pues ya perdida, que valoramos sobre todo. Esta historia comienza como todo aquello que nos marca en la vida. No puedes estar un segundo más en tu casa y tienes la impetuosa necesidad de marcharte lejos. Te lo terminas en aquel parque. La red está muy bien, pero creo que tú, gracias, en serio. ¿Cogido un fanda? Cortometrando, 2014, el voto del público es para María, la de la Casa de la Junta. El guanyador de esta segunda edición de Cortometrando es Múnich. Nosotros, desde la Diputación, creímos en nuestros cineastas y, por eso, financiamos sus proyectos para hacerlo realidad. La cual cosa contribuye a recolzar el sector audiovisual en la nuestra provincia.